Amiga o amigo del signo Tauro, te doy la bienvenida a tu horóscopo de hoy sobre dinero y trabajo con la lectura de las cartas del Tarot Zen. Mi nombre es Julio Aguad y como siempre es un gusto traer este mensaje para ti. Quédate conmigo hasta el final. Vamos a hacer esta lectura, estas tres lecturas para esta semana desde el 9 hasta el 16 de agosto de 2023. Sin embargo, es que llegas a esta lectura en otras fechas. No te preocupes, no hay coincidencias. ¿De acuerdo? Este mensaje ha llegado a ti por alguna razón, así que escúchalo. Eso sí, ten en cuenta, por favor, que se trata de una lectura general, de tal manera que si algún elemento del mensaje no se corresponde con tu vida, simplemente debes dejarlo fluir, dejarlo ir. Quédate con los elementos del mensaje que te resulten más positivos, que resuenen más contigo y que te enriquezcan. Vamos con la primera lectura, Tauro. Vamos a ver qué me dicen las cartas. Ah, veo viajes aquí. Felicidades, Tauro. Yo veo aquí un viaje. Veamos si ese es un viaje de placer o un viaje de negocios o una migración, pero yo veo aquí un viaje. Te alejas, miras nuevos horizontes. Ay, yo creo que es... Mira, yo veo aquí una migración, de acuerdo. Yo veo aquí una migración o incluso para algunas personas regresar a su país, aunque no desean hacerlo, pero regresan a su país después de una migración fallida. ¿Ok? Mira, esta carta me habla de viajes. Este ocho de bastos me habla siempre de viajes, viajes que se van a dar. Y para algunas personas de este viaje va a responder o va a producir una pena, una insatisfacción, una pena. Entonces me habla de personas que dejan a su familia, dejan sus amistades, dejan su barrio, dejan su pueblo, dejan su ciudad para irse a buscar mejores horizontes, mejores oportunidades en otro país. Para otras personas, en cambio, este viaje representa una pena porque están volviendo a un lugar del que habían salido por ciertas dificultades. Así que lo que me dicen las cartas es que sí hay un componente de pena. Ahora, ¿va a salir eso mal? Eso significa que esto va a salir mal en lo absoluto. Tauro, mira, me aparece esta carta, este arcano mayor que me habla de tu coraje, me habla de tu fuerza, de tu capacidad de salir adelante frente a las adversidades, frente a los problemas. Así que, Tauro, ten fe, mira, este viaje lo veo positivo, al fin de cuentas lo veo positivo. Si vas a viajar, si vas a emigrar, por favor, trata de hacerlo en las mejores condiciones de la manera más regular posible. Y si es que vuelves a tu país, créeme, vas a encontrar a tu familia, vas a encontrar a tus amigos con los brazos abiertos, te van a recibir y vas a ser feliz. ¿De acuerdo? Así que este viaje, tras este momento de tristeza, de pena, de dificultades, pues yo lo veo como algo positivo. Esta carta del coraje me da esa buena espina y esa esperanza de que las cosas van a resultar bien. ¿De acuerdo? Muy bien, Tauro, vamos con la segunda lectura para esta semana. Veamos qué me dicen las cartas, Tauro. Tauro, yo veo un ingreso de dinero en esta semana. Viene este pago. Veamos de qué se trata. Pero es un pago interesante, positivo para ti. Vamos con este cuatro de bastos. Mira, el cuatro de bastos me habla de apoyos, me habla de ayudas, me habla de que de algo muy cierto, que la vida, aunque a veces nosotros nos esforzamos individualmente, también requiere de que colaboremos con otras personas. ¿Sí? Nosotros vivimos en comunidad y dependemos de otras personas desde que nacemos hasta el final de nuestra vida. Esta carta me habla de ese apoyo, de esa colaboración que tienes con tu familia, con tus amistades, con tus vecinos, con las personas que te rodean. ¿De acuerdo? Y mira lo que me dicen las cartas, es que este pago se va a dar con el concurso, con el apoyo de varias personas. No es solamente para ti. Yo creo que es posiblemente una demanda general de varias personas que están exigiendo este pago. Mira, este pago no solamente, no es cualquier pago, es un pago muy fuerte, muy importante. Yo veo aquí demandas colectivas, yo veo aquí demandas civiles fuertes, yo veo demandas laborales grandes. De alguna manera yo estoy viendo aquí alguna empresa que defraudó a sus empleados, no les pagó y ahora ya es tiempo de que les pague. Y todos los empleados en conjunto aportan para lograr que se dé este pago. Yo veo que este pago es positivo, muy positivo. De hecho, me aparece este cuatro de copas que me habla de que sueños se cumplen. Así que las cosas van a marchar muy, pero muy bien. ¿De acuerdo? Estupenda lectura. Ahora, hay otra interpretación que me nace con estas cuatro cartas. ¿De acuerdo? Yo veo aquí ingresos de dinero por arrendamiento. Tú tienes un local, tú tienes una casa que vas a arrendar a otra persona y esa persona te va a pagar. Yo creo que ha estado debiéndote de algunas semanas, de algunos meses quizás, y esa persona por fin te paga. Es otra interpretación que me nace de esta lectura. ¿De acuerdo? Y vamos con la tercera. Vamos con la tercera lectura. Bueno, de hecho, ya viene a ser la cuarta porque de aquí salieron dos interpretaciones, pero vamos a hacer una lectura adicional. Tauro, ¿cómo está esta semana en materia de dinero y de trabajo? Ah, con este 10 de copas. Armonía, tranquilidad, felicidad, compañía. Mira, y esta armonía se logra cuando tenemos integridad, cuando tenemos no solo familia, también tenemos una base material sólida, tenemos trabajo, nos sentimos tranquilos, nos sentimos queridos, nos sentimos importantes. Cuando tenemos todo eso, pues logramos esta armonía, este balance en nuestra vida. Así que es una hermosa carta para iniciar. Mira, yo veo que esto es un cambio, que se logra esta armonía. No ha sido gratuita. Amiga, amigo de Tauro, yo veo que has luchado por eso. Has avanzado, aunque sea lentamente como esta tortuguita. Has ido avanzando, avanzando, avanzando en tu trabajo, con tus negocios, con tu esfuerzo. Has ido logrando cada vez un poquito más. Un poquito más y ahora en esta semana se da un cambio importante que va a producir esta armonía, esta tranquilidad en tu casa. ¿De acuerdo? Yo veo aquí que por fin, tras varios años, varios meses de trabajo, de esfuerzo, de ahínco, pues logras graduarte de esa universidad, logras crear tu empresa, logras construir una casa, logras establecer un buen contacto, un buen cliente en tu negocio propio. Yo veo que este cambio lo has logrado gracias a tu ahínco, gracias a tu esfuerzo, gracias a tu trabajo. Yo estoy muy orgulloso de ti. De acuerdo, Tauro, muy linda lectura. Las tres creo que han sido muy positivas. Las cuatro, de hecho, para algunas personas, en resumen, me dicen las cartas que hay un viaje, hay una migración o un retorno al país donde vivías antes. Pero en este viaje hay un componente grande de tristeza y una cierta pena. Pero al final las cartas me dicen que las cosas van a salir bien, van a salir favorablemente. Para otras personas de Tauro me dice que por una parte hay dos interpretaciones. Una es que hay ingresos por una demanda colectiva. No eres solamente tú la persona que ha estado demandando este pago. Hay varias personas y por fin ese pago se da para todas las personas. O también la otra interpretación es que hay ingresos por arrendamiento. Tú has puesto en arrendamiento una casa o un local o algún bien y por fin te pagan después de algunas semanas o incluso meses que no te habían estado pagando. Y por último, para algunas personas del signo Tauro me dice que tras años, meses de esfuerzo, de sacrificio incesantes, hay un cambio en esta semana grande, grande que te va a permitir tu tranquilidad, tu armonía. Yo veo aquí carreras que terminan, yo veo aquí casas que terminan de construirse, yo veo aquí negocios que se arman, empresas privadas, propias que se establecen. Yo veo cosas muy, muy bonitas para aquí, para esta semana. En materia de dinero y de trabajo, tú te lo mereces, tú lo has logrado. ¿De acuerdo? Muy bien, Tauro. Ahora vamos a ver cuál es el número de la suerte, los números de la suerte para esta semana. Tauro, en este orden, el número 7, el número 3 y el número 4. El número 7, el 3 y el 4, esos números y en ese orden. ¿De acuerdo? Muy bien, Tauro. Mira, si alguna de estas lecturas ha resonado contigo, por favor, no olvides dejarme en los comentarios un mensaje. Cuéntame, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Y cuál de estas lecturas resonó más contigo? Si ninguna resonó, también cuéntamelo. Por favor, no olvides dejarme un me gusta si es que este video te ha parecido interesante o positivo. Tampoco olvides que los días martes y viernes tengo lecturas de tarot en vivo aquí en el canal de YouTube. Para eso, te recomiendo que te suscribas y que actives las notificaciones para que YouTube te informe en cuanto inicien las lecturas en vivo. Por último, aquí arriba te dejo una lista de reproducción con todas las lecturas de todos los signos. De esa manera, tú puedes consultar la lectura para tu ascendente o la lectura para alguna persona de tu interés. También puedes compartir los videos de este canal con tu familia o con tus amigos. No me queda más que invitarte a que veas la lectura semanal de tu signo, pero con las cartas del tarot dorado. Y también este video que se encuentra en mi canal secundario y que seguramente será de tu interés. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. ¡Chao!